Tras un respaldo total del colegio electoral y de la comunidad universitaria, la maestra Ramona Rodríguez Pérez y el doctor Luis Alfredo Lobato Blanco fueron juramentados como rectora y vicirector general para el período 2022-2026. Eso nos compromete para continuar trabajando por la calidad de la educación, de esa educación pertinente para todas y todos, continuar fortaleciendo tanto el acceso de los estudiantes en los recintos universitarios que están en las cabeceras departamentales como el programa Universidad en el Campo. También significa que vamos a crecer en oferta académica y también crecer en matrícula, fortalecer la investigación para aportar más al desarrollo de nuestro país y principalmente aportar al alcance de las metas del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano y desde luego fortalecer lo que son las relaciones internacionales, las relaciones de cooperación y colaboración con universidades internacionales, principalmente con los países que Nicaragua ha establecido esas relaciones de colaboración como en el caso de la República Popular de China, con Irán, con la Federación Rusa, o sea, todos esos espacios que Nicaragua ha abierto y que para las universidades también son oportunidades para crecer y particularmente para la UNAM Managua. Nuestro compromiso siempre es estar al lado del pueblo, una universidad que es del pueblo y que forma profesionales para el pueblo. Nuestro lema del año es vamos por más victorias educativas, esto significa más acreditación, más armonización de todas las carreras, más desarrollo de la investigación del posgrado, más desarrollo de la universidad en el campo y de todos los programas especiales que estamos desarrollando. En principio van siete carreras al proceso de acreditación y dentro de muy poco van a ser bastante más, pero estamos iniciando este plan con siete carreras de distintas facultades de la UNAM Managua. Entre las metas trazadas se destacan fortalecer la investigación a todos los niveles, acreditar nacional e internacionalmente las carreras, implementar nuevas estrategias didácticas y de aprendizaje, fomentar la comunicación asertiva y horizontal. Como mujer, en principio tengo que agradecer a la revolución popular sandinista porque es la revolución la que nos abrió esas puertas a las mujeres y ahora que estamos en esta segunda etapa de la revolución pues se sigue fortaleciendo ese acceso a las mujeres a distintas cargos, a distintas posiciones y eso para mí pues me da mucha satisfacción también por ser la primera mujer rectora de esta universidad y que voy a iniciar el segundo período de gestión como rectora acompañada por mis compañeras y compañeros del equipo de rectorado del consejo universitario y de toda la comunidad universitaria. O sea, las mujeres podemos pero tenemos que creer en nosotras mismas, creer en nuestras capacidades y aprovechar esas oportunidades que la revolución nos da y que se ratifican en este 43 aniversario de nuestra revolución popular sandinista donde las mujeres tenemos esos espacios en Nicaragua y que somos ejemplo para el mundo. 2022 vamos por más victorias educativas a la libertad por la universidad.